Yo, yo muy contento de poder apoyar desde el Consejo Regional una fiesta de tradiciones, una fiesta cultural importante que da la esencia de lo que es la ruralidad de la región del Maule, quizás de Chile. Y felicitar a Pelarco, felicitar a su alcalde que se ha atrevido a hacer una fiesta de este tipo, que ha entendido lo que son las tradiciones del campo y que además representan esta fiesta el sentir de muchos, muchos católicos que detrás de la Virgen no solamente pone su fe sino de esperanza del futuro. Por lo tanto, es una actividad que engrandece a la comuna de Pelarco, que reúne no solamente a los habitantes de esa bella comuna, sino que toda la región del Maule. Por lo tanto, feliz de haber aportado con un granito de arena para que esta fiesta se pueda hacer mejor cada año. Es una cuarta versión que va a ser seguramente maravillosa, por lo tanto, no solamente los pelarquinos van a estar disfrutando, sino que todos los maulinos ojalá puedan asistir a ver lo que significa la fiesta y la devoción a la Virgen del Carmen en las misas correspondientes y en las actividades culturales que la Alcaldía y su Consejo Municipal están haciendo. ¿Usted tiene un poco el apoyo que el Consejo Regional está haciendo? El Consejo Regional le hemos apoyado fuertemente en esta fiesta, lo hemos comprometido, particularmente con el 2% de Cultura, 15 millones de pesos que hemos podido aportar para poder aliviar un poco la carga que la Municipalidad ha estado haciendo sobre esta fiesta, que es importante, 15 millones que por primera vez aportamos, que nos solicitan, y esperamos que de alguna manera sea el punto inicial para que siempre el Gobierno Regional esté aportando recursos a esta fiesta y los próximos años podamos hacer una fiesta más grande y ojalá un poco más de recursos también, porque eso lo merece pelar. Muchas gracias.